Todas las noches más de 50 ciclistas del Club Lobitos se dan cita en diferentes puntos para hacer un recorrido nocturno en bicicleta. Lobitos es un grupo que tenemos de integración, principalmente de integración, buscando aunar todos los días esos lazos de amistad, esos lazos de cariño y además pues hacer el ejercicio que estamos requiriendo todos los días para mejorar nuestra calidad de vida. Mujeres y hombres buscan después de una jornada laboral desestresarse y hacer deporte, el cual los lleva a estar bien de salud. Es una experiencia muy buena ya que practicamos el deporte en grupo, somos un grupo muy unido y es chévere hacer deporte. Excelente, es una forma de hacer ejercicio, de mantener activos, de superar el estrés laboral, es una actividad diferente, nos saca de la rutina. Son diferentes rutas las que se programan a diario. Tenemos rutas diarias, de lunes a viernes tenemos rutas a las 7 y media de la noche, los sábados en la tarde a las 4 y media de la tarde y los domingos a las 6 de la mañana. Algunos nuevos en el Club Lobitos, otros que llevan varios años. Lo mejor que ha podido pasar, nuevas amistades, salud, deporte, lo mejor que lo recomiendo a todos los barranqueños que no han tenido esta experiencia de salir a pedalear, que lo hagan. Excelente, un grupo maravilloso, una amistad fraterna, nos apoyamos mucho, nos queremos y además hacemos deporte y un deporte muy sano. Para pertenecer al Club Lobitos, el único requisito es pedalear y tener ganas de hacer deporte. Gracias por ver el video.